En Bolivia, la Ley 475 sobre prestaciones de servicios de salud integral protege a los niños de 1 a 14 años, a las embarazadas, los adultos mayores de 60 y a los discapacitados. Significa que para estas clasificaciones, la salud sí es gratuita. En el Centro Integral de Copacabana, ubicado en el Alto, La Paz, 11 especialidades médicas correspondientes al programa de genética tienen a su servicio la colaboración conjunta boliviano-cubana. Este centro tiene como característica, que es el primero que se hace como piloto a nivel nacional para implementar en Bolivia el programa de diagnóstico prenatal y neonatal de más formaciones, programa que no existía anteriormente en el país y con el nuevo gobierno de Evo Morales se han hecho varios proyectos y entre estos proyectos se encuentra el de genética. Disímiles patologías donde sobresale la hidrocefalia y las cardiopatías son frecuentes. Muchas mujeres paren después de los 35 años. El periodo entre un embarazo y otro no llega a los 12 meses y casi todas tienen más de 4 hijos. Aquí la mortalidad infantil es de 32 por cada mil nacidos vivos y el 9% de ellos es por malformaciones congénitas. De ahí que pediatras, ginecostetras y otros especialistas cubanos pongan todo su empeño en estos programas. Sus pacientes son la razón más importante para mantenerse alejados de su familia en tierras tan lejanas. Desde Bolivia, Yorquiel Mirabal, Rey Villa y Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.